Bueno, entonces, miren, como les decía la vez pasada, para entender lo que es el clima hay que entender sus elementos y sus factores. Y hay que tener claro que clima es una cosa y estado del tiempo es otra. El estado del tiempo es lo que dicen en las noticias que pronostican para una semana aproximadamente si va a estar nublado, si va a llover, si va a estar soleado. Eso se llama el estado del tiempo. Y consiste básicamente en que los meteorólogos tienen instrumentos para medir la atmósfera y así tener una idea de cómo va a estar el estado del tiempo. Porque el clima, les he dicho yo, que es algo más a largo plazo. El clima es tropical en Honduras y eso no cambia, siempre es tropical. Lo que cambia es cómo se encuentra la atmósfera en un momento determinado. Entonces, dentro de la atmósfera, existe una serie de fenómenos naturales, como la temperatura, que es el calor, la radiación solar. Como la precipitación, que es la cantidad de lluvia que se desprende de las nubes. También ahí tenemos la humedad, que es la cantidad de esas gotitas de agua, de ese vapor de agua que anda en la atmósfera. Y la presión atmosférica, que sería lo que vamos a ver hoy. Entonces, la presión atmosférica, ¿qué es? Es el peso o la fuerza que ejerce el aire sobre la superficie de la tierra. Entonces, anoten ustedes ahí. Es el peso o fuerza que ejerce el aire sobre la superficie de la tierra. Y presión es fuerza. Presión es que, por ejemplo, usted haga fuerza para aplastar algo y está haciendo una presión. Entonces, nosotros, sobre nuestras cabezas, tenemos una gran cantidad de gases que también están haciendo presión. Lo que pasa es que, como nosotros ya nacemos con esas condiciones físicas, no las sentimos. Pero realmente tenemos una presión en la cabeza de todo el gas que tenemos encima. Si usted se sumerge en el agua, en el océano, la presión del mar, a medida más profundamente se va sumergiendo, es mayor. Llega un punto de que el cuerpo no lo soporta. Usted tiene posibilidad de sumergirse ciertos metros, cierta cantidad de metros. Y el cuerpo lo tolera. Pero si llega a un punto donde ya no, el cuerpo no aguanta la presión, se muere. Por presión en el pecho. Por asfixia. ¿Ok? Anthony, ¿qué pasó Anthony? Vamos a ver. ¿Quiere Anthony? No, nada. Que le iba a decir. Ajá, dígalo. Dígalo. Usted puede partir. No, que le iba a decir que sí, que las personas se mueren por más presión caiga cada vez que se sumergen. Sí, y hay fenómenos que ocurren en la naturaleza bien interesantes con esto de la presión. Por ejemplo, en los lugares más profundos del océano, como la fosa de las Marianas que es en el Pacífico, hay peces que sufren tanta presión que son chatos. Su forma es totalmente plana y tienen los dos ojos a un lado. Entonces, la presión atmosférica ha hecho que sean diferentes del resto de los peces. No la presión atmosférica, no la presión oceánica. Entonces, la que nosotros vamos a ver es la atmosférica. Y ustedes ahí van a copiar también que la presión atmosférica se mide con un barómetro. Este es el instrumento que se utiliza para medir la presión. Se llama barómetro. Y la unidad de medida son los milibares. Este instrumento está en todas las ciudades, en el aeropuerto. Porque en la estación meteorológica que obligatoriamente debe haber en cada aeropuerto, ellos están monitoreando la presión atmosférica. Porque eso afecta el vuelo de los aviones. Entonces, los mismos aviones modernos tienen un barómetro también. Y los helicópteros. Y ahí están viendo cómo está la presión del aire. Para así tomar las decisiones oportunas para evitar accidentes. Entonces, en los aeropuertos, en las estaciones meteorológicas y en los aviones, están los barómetros. También están en los submarinos. Por la presión que los submarinos están bajo profundidades. Tienen barómetro. Entonces, ahí se llama el instrumento. Y la zona donde se junta un anticiclón y una borrasca recibe el nombre de frente. O sea, frente frío. ¿Cuántas veces han escuchado ustedes hablar de la noticia? De que se acerca un frente frío. Entonces, así se le llama. Pero realmente es cuando chocan dos masas diferentes de aire. A veces el aire está caliente porque viene de los trópicos, donde hace mucha calor, donde el sol pega fuerte. Y a veces el aire viene frío porque viene de los polos. Entonces, chocan esos dos aires y crean un ciclón. O sea, un remolino. Y ahí se originan los huracanes, pero también los tornados. O sea, que en los lugares donde hay tornados, como los Estados Unidos, de Estados Unidos, chocan los vientos que van de aquí, que van calientes, contra los vientos que vienen del polo norte. Chocan y empiezan a hacer un remolino. Y se crean tornados enormes ahí. Son mortales. Por eso las casas en Estados Unidos tienen basement, sótano. Porque cuando viene un tornado, se meten abajo por si destruye toda la casa. En cambio, aquí en el trópico, cuando vienen los vientos fríos del norte y chocan con los vientos calientes del trópico, se forman los huracanes. Y esos huracanes se mueven siempre en la zona tropical. Ustedes no van a ver que un huracán llegue a Europa o llegue a Noruega. Ahí no, porque mucho frío. Los huracanes siempre van a estar en esta zona de nosotros. Por las cuestiones físicas que se dan en la Tierra. Vamos a ver, ¿alguien más quiere ingresar a mí? Sí, ya. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Sobre lo que es la presión atmosférica? ¿O alguien que quiera agregar algo del tema? Bueno, entonces, en los mapas, en los mapas que utilizan los meteorólogos, lo representan con unas líneas que tienen unos triangulitos, ya sea rojos o azules, y se le llaman isobaras. Entonces, aquí van, por ejemplo, en este mapa de Europa, ustedes pueden ver que hay unas líneas que están en azul, con triangulitos. Esos son presión atmosférica que viene de las zonas frías. Y las que ven en color rojo, son las presión atmosférica que van de la zona caliente. Entonces, ahí se ve una representación de la presión atmosférica. ¿Cómo cambia? Esas son las llamadas isobaras. Isobaras. Recuerden que cuando hablábamos de las temperaturas, se le llamaba isotermas a esa oleada de calor. También se mueve. Y estas se llaman isobaras. Ahora, cuando una zona atmosférica supera los 1,013 milivares, decimos que estamos ante un anticiclón. Anticiclón. O sea, que se centran altas presiones ahí. Suelen traer un tiempo estable y seco. Y cuando en una zona atmosférica es inferior a 1,013 milivares, estamos ante una borrasca. O centro de baja presión. Suelen traer un tiempo inestable y lluvioso. Entonces, cuando hay una baja presión, se le llama borrasca. Ese es el término meteorológico adecuado, borrasca. Y cuando es una alta presión, se le llama anticiclón. Entonces, las altas presiones lo que hacen, que ustedes observan ahí en el dibujito, lo que hacen es que presionan tanto la superficie de la Tierra que el viento sale para todo lado. El viento es el mismo aire en movimiento. Debido a la presión de la atmósfera. O sea, que la presión de la atmósfera hace que el aire se mueva. Y eso es el viento. Entonces, anoten ustedes ahí. Así como yo os lo puedo decir. Cuando una zona tiene alta presión, se le llama anticiclón. Cuando una zona tiene alta presión, se le llama anticiclón. Coma. Cuando una zona tiene baja presión, se le llama borrasca. Cuando una zona tiene baja presión, se le llama borrasca. Ahora bien, en las zonas de baja presión, en las zonas de baja presión, ustedes pueden llegar nubes desde otros lugares. Entonces, ese es el movimiento. Recuerden que ya les dije. El aire, el aire, o el viento. ¿Qué es el aire o el viento? Es debido a la presión atmosférica que genera movimiento. Yo te estoy pasando lista. Estoy tomándole fotos a los integrantes, porque también la puntualidad va a tener un valor. Ok. Entonces, al ser una zona de baja presión, pueden llegar nubes desde otros lugares. El mar, la montaña. Se puede producir lluvia en cualquier estación del año. Entonces, en los mapas de los meteorólogos van a encontrar una A de color rojo. Cuando ustedes vean en los noticieros, sobre todo en los de Estados Unidos, aparece una A de color rojo y aparece una B de color azul cuando es baja presión. En otro sitio, la presión es más alta y el aire de esta zona se desplaza hacia la zona baja presión y se producen vientos. Por ejemplo, ustedes cada vez que pasen por el centro, por el paseo Liquidámbar, la calle Petonal que le llaman, van a sentir que hay un fuerte aire. Casi siempre ahí está un aire fuerte. Bueno, ese aire viene de la presión del cerro que está ahí arriba de Buenos Aires. Ahí hay una presión atmosférica alta y baja todo el aire con dirección hacia Comayabuela. Y siempre está ahí. Está ese aire por la presión atmosférica que genera la altura de ese cerro. Pero, ¿qué pasa cuando sube el aire? Se enfría y forma nubes. Por eso, la porrasca suele producir lluvia. El aire se calienta y se eleva. Y al elevarse, su presión disminuye, se crea una zona de baja presión. Entonces, los vientos también tienen sus categorías. Existen vientos locales, vientos que siempre se originan. Por ejemplo, los vientos que vienen del Picacho y pasan por Péus y Galpa. O los vientos que generan la presión de la Sierra de Le Patrique y que hacen que en esa meseta de Santa Ana siempre esté soplando viento y por eso pusieron unas antenas eólicas ahí porque hay un viento constante, un viento local constante. Pero hay vientos que están en toda la región, en toda Honduras, dando vueltas. Y hay otros vientos que son planetarios, como por ejemplo los vientos alicios, que se le llaman los vientos alicios, que son los que nos traen los huracanes desde África. Entonces, hasta los vientos tienen clasificación. Ahora, escriban ahí en su cuaderno ¿qué factores influyen en la presión atmosférica? ¿Qué factores influyen en la presión atmosférica? Bueno, entonces van a hacer lo siguiente. Inciso A, altitud. Inciso A, altitud. Dos puntos. Cuanto mayor altura, menor presión. Cuanto mayor altura, menor presión. Inciso B, temperatura del aire. Temperatura del aire. Cuando el aire es cálido, la presión es baja. Cuando el aire es frío, la presión es baja. Coma. Cuando el aire es frío, la presión es alta. Repito. Temperatura del aire. Cuando el aire es cálido, la presión es baja. Cuando el aire es frío, la presión es alta. Y es por último el inciso C, que son las corrientes de aire. ¿Qué pasa con las corrientes de aire? Son esas corrientes que les mencionaba, que circulan alrededor de la Tierra. Son vientos planetarios. Van aproximadamente a 1500 metros de altura. Y provocan masas de aire que descienden y que originan las altas presiones de los trópicos. O sea, los vientos alicios que nos traen los huracanes desde África. Entonces, el inciso C son corrientes de aire que giran alrededor del planeta. Corrientes de aire que giran alrededor del planeta. Así escriban. Corrientes de aire que giran alrededor del planeta. ¿Ya lo copiaron todo? ¿Ya lo tienen? ¿Ya lo tienen? Sí. Bueno, ahora escriban el viento. Este es el último que vamos a ver hoy. El viento. El viento es una masa de aire en movimiento. Es una masa de aire en movimiento que se origina. Que se origina. Cuando entre dos lugares se registran presiones atmosféricas diferentes. Cuando entre dos lugares se registran presiones atmosféricas diferentes. Entonces, como les decía, cuando hay zonas de alta presión, obliga a que el aire se mueva. Y esto genera el viento. ¿Y para dónde se mueve? Para zonas de baja presión. Y cuando esa zona de baja presión se vuelve de alta presión, entonces se vuelve a mover el aire para buscar otra zona de baja presión. Entonces, para medir la dirección hacia dónde va el viento, se utiliza un instrumento llamado veleta. Entonces, eso escriban también. Para medir la dirección del viento, se utiliza la veleta. Que es como, mira, en algunos aeropuertos es así. Como la cola de un avión. Entonces, para donde esté soplando el viento, para ahí se mueve. Como la colita de un avión. Se le llama veleta. A veces también se utiliza un como globo que al soplar el viento se llena de aire. Y entonces empieza a moverse para la dirección donde está soplando el aire. Es un globo rojo grandote. En los aeropuertos siempre está ese globo rojo. Para que los pilotos que van a despegar tengan una idea de dónde está soplando el viento. Si van contra el viento, se van a favor del viento. Eso se le llama veleta. Y el otro instrumento es para medir la fuerza del viento. La velocidad a la que va el aire. Entonces, ahí se llama anemómetro. Anótenlo ustedes. Se llama anemómetro. Y es este que está aquí a la derecha. Que funciona. Es como un motorcito que funciona como un helicóptero. Entonces, entre más fuerte sopla el viento. Más fuerte se registra en un sensor que tiene. En un sensor que tiene. Y le dice a qué velocidad va. ¿A cuántos kilómetros por hora va el viento? Se llama anemómetro. ¿Alguna pregunta hasta aquí, joven? Con respecto al viento. ¿Tienen preguntas? ¿Tienen preguntas, Michel? Nada. Yo, profe, yo tengo una. Diga, pues, diga. Hable, aprovecha ahorita. Que cuando el viento es bastante fuerte. ¿Cuál es el procedimiento de los aviones que tienen que hacer? Ah, es buena pregunta. Mire, los aviones tienen todos instrumentos atmosféricos. En el avión hay un instrumento, un anemómetro que le va diciendo a qué fuerza está el viento. Y en qué dirección. Entonces, los aviones cuando van en contra del viento gastan más combustible. Y necesitan incrementar su velocidad porque el viento está haciendo unas contrafuerzas. Entonces, el avión necesita aumentar la velocidad. Cuando van a favor del viento, más bien tienen que reducir la velocidad. Porque el viento le va ayudando al avión. Entonces, para eso ellos tienen instrumentos. Para saber cuándo reducir o aumentar la velocidad de acuerdo a la fuerza que lleva el viento y a la dirección que lleva el viento. Y así evitar salirse del curso también. Tienen que saber manejar ese tipo de cosas para evitar salirse del curso que yo llevo. ¿Otra pregunta? Nada, ¿va? Entonces, pasamos al siguiente tema que es de cívica. Los derechos humanos. Entonces, escriban. Los derechos humanos. Porque vamos a empezar con este tema. Y vamos a definir, para empezar, ¿qué son los derechos humanos? Entonces, ustedes han escuchado hablar siempre. Porque el tema de los derechos humanos es un tema que se ve en los tres cursos. Desde séptimo hasta noveno. Y se sigue viendo aún en carrera. Es un tema sumamente importante porque antes no existían. Derechos humanos son un logro de nuestra civilización. Es una situación sumamente importante conocer qué son estos derechos humanos. ¿Y cómo es que los hemos logrado obtener? Porque los derechos humanos los tenemos todos. Vamos a empezar definiéndolos. Son inherentes a todos los seres humanos. Entonces, anoten ustedes. Los derechos humanos son inherentes a todos los seres humanos. ¿Qué significa inherentes? Significa que se nace. O sea, que usted desde que nace tiene los derechos humanos. ¿Ok? Y en algunos países, desde antes de nacer, desde que usted está en su formación, en el vientre de la madre, ya tiene derecho a la vida. Entonces, por eso el aborto es un tema que siempre genera controversia en los países porque se estaría violentando el derecho a la vida de un humano en proceso de desarrollo. ¿Ok? Porque es algo inherente. Los seres humanos tenemos el derecho a la vida. Y desde que nacemos, desde que ya existimos, ya tenemos el resto de los derechos humanos. Y eso no tiene que ver de dónde sea, de qué país. Entonces, escriban coma, sin distinción de nacionalidad. O sea, que los derechos humanos se tienen que respetar en todos los países del mundo. Entonces, escriban sin distinción de nacionalidad. Ahora, el problema es que no se respeta en todos los países del mundo. Hay países del mundo donde hay un mayor respeto a los derechos humanos y hay otros países donde se violan los derechos humanos de forma sistemática por el Estado. Entonces, nosotros tenemos que saber nuestros derechos humanos para hacer que la sociedad sea más justa y hacer que se respete y que otra gente también valore estos derechos. Que nosotros lo valoremos porque quizás nosotros disfrutamos de estos derechos en otros países, ¿no? Sí, la ONU puede interceder y presionar hasta cierto punto. Pero recuerden que los países tienen soberanía. Soberanía es el derecho a ellos mismos gobernarse. Entonces, a veces, algunos países alegan que por ser soberanos no se pueden meter con ellos. Pero la ONU ya cuando ve que es algo exageradamente brutal de violación de derechos humanos, entonces toman medidas de presión y obligan a estos países a que firmen tratados de respeto a los derechos humanos. Pero en el mundo, como vamos a ver más adelante, hay países donde no se respetan algunos o varios de estos derechos. Luego dice, lugar de residencia. No importa si usted vive en el campo o la ciudad. Si vive en una casa bonita, una casa grande o una casa pequeña, los derechos humanos le tienen que respetar por igual. El sexo. No importa sea hombre o mujer. Los derechos humanos tienen que ser igual. Sin embargo, hay países como los países árabes, donde las mujeres tienen limitados los derechos humanos por ser mujeres. Entonces, esos países árabes son países ricos, tienen dinero, tienen petróleo, pero no respetan los derechos humanos de las mujeres. Entonces, el hecho de tener riqueza no significa que un país ya respete y porque tiene riqueza los derechos humanos. No. No solo los países pobres incumplen con los derechos humanos. También los países son potencia. Tampoco el origen nacional o étnico impide que tengamos derechos humanos. Una persona puede ser lenca, tolupán, mixto, garífuna y tiene los mismos derechos humanos que un europeo o que un asiático. Lastimosamente, estos grupos étnicos son marginados. En la mayor parte de los países donde hay grupos indígenas, los más pobres son los indígenas. Y los mestizos son los que viven mejor. Y incluso la gente de dinero de los países, por lo general, no son ni de ese país. Por ejemplo, aquí en Honduras, la gente que tiene más dinero, los millonarios de este país, no son hondureños. Entonces, es lógico que no les importe mucho la situación de los derechos humanos del resto de los hondureños. Ahora, la religión no importa. Si usted, en un país, por ejemplo, en un país de los musulmanes, donde no respetan el derecho humano de las mujeres, la religión no debería importar, pero ellos se basan en la religión para violentar los derechos humanos. Si yo, por ejemplo, estoy en un país como Arabia Saudita, y no respeto la religión de ellos, me meten a la cárcel. Pero ellos, cuando van a los países cristianos, ellos no respetan la religión cristiana y no los meten a la cárcel. Porque en estos países somos más tolerantes. Allá es diferente. Ahora, en cuanto a la lengua, no importa qué idioma hablemos. Los derechos humanos también. No pueden ser interferidos por el idioma que hablemos. O cualquier otra condición. ¿Todos tenemos los mismos derechos humanos? En el mundo sí. ¿Se respetan por igual? No. Estos derechos son interrelacionados, interdependientes, indivisibles. Nadie, nadie puede modificarlos o darle una interpretación diferente en cada país. Son derechos humanos y se tienen que respetar por igual. Hay una normativa internacional que se llama el derecho internacional de los derechos humanos. Y es que lo que hacen es obligar a los gobiernos a tomar medidas para que se cumplan los derechos humanos. O que se abstengan de estarlos violentando. Por ejemplo, en los países donde no hay guerra, no hay derechos humanos. En la guerra todo se vale. Se matan, se violan, se roban. La guerra es todo lo contrario a los derechos humanos. O sea, que para que hayan derechos humanos tiene que haber paz. En los países donde hay injusticia social, donde solo unos pocos comen y las demás andan buscando comida en la basura, como en los países de América Latina o los países del sur de Asia y África, ahí no hay derechos humanos porque usted no vive dignamente. Hay gente que come literalmente de la basura de otros. Entonces, ahí no hay derechos humanos. Tienen que haber situaciones económicas dignas para que las personas gocen de sus derechos humanos. Y tienen que haber situaciones políticas donde haya libertad para que las personas gocen de sus derechos humanos. Imagine que usted tenga comida, pero no lo dejen hablar. Que no tenga derecho a opinar. Como en los gobiernos de China o Corea del Norte o Irán, donde usted no puede hablar. Aquí por lo menos podemos hasta hacerle memes al presidente. Y no tenemos problemas de derechos humanos por lo momento. Pero en esos países no hay libertad de expresión, ni libertad de prensa, ni libertad de pensamiento. Entonces, los derechos humanos tienen que, para que funcione, tienen que tener varias condiciones, como libertad política e independencia económica. Y eso en Honduras, el problema de nosotros en Honduras, de los derechos humanos, es más que todo económico, de desigualdad social. No tenemos los mismos derechos a la salud. Si usted se enferma y, por ejemplo, una persona que necesita una cirugía en un hospital privado, le van a cobrar como 100.000 empiras. Y en el hospital de escuela, si hay mucha gente y no lo logran atender, se va a morir precisamente por la desigualdad económica. Entonces, lo que se pretende es que los individuos gocen de sus derechos humanos en todo el mundo. El problema es los mismos humanos, los gobiernos humanos. Somos contradictorios. Nosotros mismos somos el obstáculo para que hayan los derechos humanos. Ahora, la tarea que les voy a dejar, porque de sociales no les voy a dejar tarea, les voy a dejar tarea de civil. Entonces, anoten. Investigar cómo se originaron los derechos humanos de primera generación. Investigar cómo se originaron los derechos humanos de primera generación. Número dos. Investigar en qué países, en qué países, se respetan más los derechos humanos, y en qué países se respetan menos los derechos humanos. Existe ese estudio. Ahí lo van a encontrar en internet. Países donde se respetan más los derechos humanos y países donde se violentan los derechos humanos. Esa sería la número dos. Eso me lo van a entregar para mañana, antes de mediodía. En la siguiente clase, vamos a seguir con este tema de los derechos humanos. Y vamos a ver las tres generaciones y vamos a entender por qué se clasifican de esa manera. Entonces, si no hay alguna pregunta de la tarea o de algo más del tema, entonces aquí nos quedaríamos. Entonces, espero que pasen un buen día. Cualquier duda, ya saben que en WhatsApp, por privado, me escriben. Pasen un buen día y que Dios los bendiga. Este, profe. Diga. ¿Cuál era la tarea? ¿La segunda? La segunda es investigar qué países respetan más los derechos humanos y cuáles violentan los derechos humanos. Ah, bueno, gracias. Sí, bueno. Pase un buen día. Gracias, igual. Ello, estrofi. Ya se me descarga.